El portavoz de Caballas ha solicitado durante su intervención en la sesión plenaria que el Gobierno reformule el presupuesto desde el consenso y la unidad. Para los localistas, el actual documento presupuestario no va a servir para mejorar la situación de la ciudad y está desenfocado. Y que estos son unos presupuestos también, permítanme que me lo diga, desenfocados. Desenfocados en el sentido de que no dirigen bien la acción a los verdaderos problemas que tiene nuestra ciudad. Por eso decía que abandonando la batería de reproches, nosotros hemos presentado un alegato. Porque creemos que el Gobierno no puede obviar ni dar la espalda a lo que pasa actualmente en la ciudad y en la propia casa. Desgraciadamente, estamos en tiempos de decadencia. Mohamed Ali ha centrado su intervención en varios ejes que relaciona con los principales problemas a los que se enfrenta la ciudad. Desde la falta de vivienda, la cohesión social y territorial, pasando por el desarrollo económico y de la actividad digital. Pero dejando de lado el juego online que considera que solo contribuye a acrecentar un grave problema, el de la ludopatía. No podemos defender ni apoyar que su apuesta por la industria digital pase única y exclusivamente por las empresas de juego. Creemos que ahí hay un campo abierto a explorar en otras muchas vías que no tienen que ser porque el juego online. Y el juego online está claramente marcado por la ludopatía, que está afectando a las poblaciones más humildes y sobre todo a los más jóvenes. La consejera de Hacienda ha agradecido al portavoz de Caballas el tono de su alegato. Si bien no ha contemplado ninguna de las propuestas realizadas por el grupo, ya que ha explicado, estando de acuerdo con parte del diagnóstico, el Gobierno tiene sus propias soluciones que considera eficaces. Es una filosofía que ustedes han planteado en esa enmienda. Son unas soluciones que ustedes dan en esa enmienda y nosotros creemos que en nuestro presupuesto atendemos de forma eficaz, coherente y comprometida esos problemas que usted manifiesta en esa enmienda y que nosotros compartimos. Respecto al problema de la ludopatía, la consejera ha negado que la instalación en Ceuta de empresas de juego online vaya a contribuir a acrecentar este problema en la ciudad y ha recordado que ya se trabaja en su prevención. Que empresas que ofrecen servicios tanto a nivel europeo, a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano, que ahora empiezan a darse las primeras licencias de juego, puedan instalarse en nuestra ciudad y crear empleo. No es para que los jóvenes de Ceuta sean ludópatas, por favor. Es para que los jóvenes de Ceuta encuentren una salida en una materia que está en absoluta expansión y que nosotros no debemos desaprovechar el tren que este pasa. Ante esta negativa, desde Caballás han insistido en que el documento presupuestario no sirve para paliar los graves problemas a los que se enfrenta la ciudad.